¿Qué tal JetGuys? En esta ocasión, crearemos un shader para emular el movimiento de pasto en un juego de plataformas 2D. Para poder crear este efecto, vamos a distorsionar los vértices de nuestro quad. Para ello, utilizaremos las coordenadas UVs y básicamente lo que haremos será agregar movimiento a los vértices en la dirección X del mismo, mientras que la coordenada UV la utilizaremos para impedir que se mueva la parte inferior de nuestro quad. Para este efecto, utilizaremos 3 layers de pasto y cambiaremos algunos valores para generar desfase entre ellas. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estaremos subiendo videos sobre shaders y visual effects todas las semanas. Si consideras que este trabajo te ha aportado en tu desarrollo profesional, te agradeceríamos puedas apoyarnos a través de Patreon. Ahí podrás encontrar material exclusivo, los archivos de estos tutoriales y más. Para poner esto en práctica, he creado una carpeta en Unity llamada Grass. Dentro de ella, podemos encontrar dos subcarpetas, Text y Matte. En Text se encuentran las texturas que utilizaremos en nuestro efecto. Y en Matte, crearemos los materiales y shader para el mismo. Lo primero que haremos será crear un shader, un lit. Para ello, vamos a Create, Shader, Shader un lit. Y lo llamaremos GrassCG. Luego iremos a Create Material. Y crearemos nuestro primer material. Lo llamaremos Grass01. Abrimos nuestro Grass shader. Cambiamos su locación. Personalmente, utilizaré JetTelly. Y luego eliminamos todas las entradas a fog, ya que no las utilizaremos en esta ocasión. Para crear este efecto, vamos a necesitar tres propiedades que utilizaremos en la deformación de los vértices en dirección de la coordenada U de los UVs. Para ello, agregamos Speed. La llamaremos GrassSpeed. Será un rango entre 0 y 5. Y su valor por defecto será 1. Luego agregamos Frequency. La llamaremos GrassFrequency. Será un rango entre 0 y 1. Y su valor por defecto será 0.1. Y su valor por defecto será 0.1. Finalmente, agregamos Amplitude. La llamaremos GrassAmplitude. Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos nuestro shader GrassCG a nuestro material, Notaremos que todas las propiedades se han agregado perfectamente. Sin embargo, aún no están funcionando debido a que no las hemos conectado con el código CG. Antes de continuar, duplicaremos nuestro material dos veces y los llamaremos Grass02 y Grass03. Pasamos la textura Grass01 al material 01, Grass02 al material 02 y Grass03 al material 03. Ahora, vamos a nuestra jerarquía, creamos un EmptyObject, lo llamaremos Grass y dentro de este creamos tres cuadras, uno para cada imagen. Es fundamental que el pivote del Grass quede en la posición 0, ya que así podremos escalar nuestro pasto y generar variaciones en el efecto. Separaremos en 0.1 y 0.2 el Quad 02 y 03. Y finalmente, asignaremos los materiales a sus correspondientes quads. El material Grass01 al GameObject 01, Grass02 al GameObject 02 y Grass03 al GameObject 03. Como podemos notar, la transparencia de los materiales no está funcionando. ¿A qué se debe esto? Se debe a que aún no hemos configurado las opciones de Blending en nuestro shader. Antes de volver a nuestro shader verificaremos que las texturas tienen activa la propiedad Alpha y Transparency. Volvemos a nuestro shader y lo primero que haremos será crear las variables de conexión. Para ello, definimos Speed, Frequency y Amplitude. Ahora nuestras propiedades están conectadas con el código CG. Luego, vamos a nuestro subchader. Definimos nuestro Blending de Alpha. Desactivamos el CBuffer. Y hacemos nuestro Cue en Transparent. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que ahora los layers se visualizan perfectamente. Sin embargo, en la parte superior de nuestro Grass hay una línea verde. ¿A qué se debe esta línea? Básicamente, se genera por el filtro bilineal de cada imagen y corresponde a la repetición de la textura en la coordenada V. En este caso, como nuestras texturas no son loops, disminuiremos el tiling a 0.9 para que esta línea desaparezca. Volvemos a nuestro shader y agregamos una nueva función. La llamaremos Wind y será de tipo Float 4. Por el hecho de que vamos a distorsionar la posición de los vértices en relación a la coordenada U de los UVs, como argumento pasaremos los vértices y los UVs. Entonces, vertexpos en x lo hacemos igual a vertexpos en x más sin dv menos time en i por speed. Finalmente, multiplicamos esta operación por Frequency para obtener una mayor frecuencia en el movimiento. Luego multiplicamos toda esta operación por Amplitude para que el movimiento sea más pronunciado. Sin embargo, debemos recordar que la parte inferior del quad no debe tener movimiento. Por esa razón, multiplicamos a Amplitude por v en i. Como ya sabemos, la coordenada i es igual a v de los UVs, inicia en 0 y termina en 1. Esto quiere decir que Amplitude de 0 devuelve 0 y Amplitude de 1 devuelve el valor de la Amplitude. Luego, creamos un vector de 4 dimensiones, lo llamamos Vertex y lo hacemos igual a UnityObjectToClipPos de VertexPos. Básicamente, estamos transformando la animación o distorsión de los vértices a ClipSpace, también conocido como ProjectionSpace. Retornamos Vertex. Finalmente, en nuestro VertexShader, hacemos el output de vértices igual a Wind. Y como argumento, pasamos el input de vértices y el input de UVs. Si volvemos a Unity, notaremos que nuestras capas se están animando muy poco. Para diferenciarlos, configuraremos la frecuencia de todos los materiales en 0.3, y la amplitud la dejaremos en 0.2 para el Grass 1, 0.24 para el Grass 02, y 0.28 para el Grass 03. Lo dejaremos en 2.99 para el Grass 03. Lo dejaremos en 2.99 para el Grass 03. Lo dejaremos en 2.99 para el Grass 03. Esto es para que el ZBuffer pueda calcular la profundidad de cada capa de transparencia de manera perfecta. ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. ¡Gracias! ¡Gracias!